Y del 21 al 25 de octubre, el catedrático Humboldt de este año 2019, don Leonardo Sancho Dobles, organiza el congreso que ha titulado La escritura en el desplazamiento, viajes, expediciones y naufragios. Vamos a conversar con él para que nos explique la actividad que organiza. Don Leonardo, muchas gracias por estar en Desde la U. No, a ustedes las gracias por tenerme aquí. La verdad es un espacio muy apropiado para hablar de estas cosas. ¿De qué se trata el congreso internacional sobre viajes, expediciones y naufragios? Muy bien, el congreso se trata de ir más allá de lo que un relato de viajes nos puede decir. Los relatos de viajes, pues lo que cuentan es una aventura que se hace por una voz que va de un lugar hacia otro. Pero en este caso lo que queremos observar es que hay más allá de ese viaje.